Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser Mi querida y admirada Mariana Fabiani Muy buenos días Mariana, ¿cómo estás? La re, que ha le enviado estar acá en tu programa Saludo a toda tu audiencia y un beso enorme, te quiero mucho Desde el próximo lunes a las 9 de la mañana Estamos en el aire 2014 El programa que eligen los famosos por Horizonte, obviamente Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño